Hola, soy Pulus Power, hoy les traigo una primicia para México y Latinoamérica, los nuevos Good Nights Extra Grandes. Los compré en Amazon, me costaron aproximadamente 680 pesos, más gastos de la operación, el envío es gratis. Estos son dos paquetes de 14, vamos abriendo, así lucen cuando los compran en Amazon, son más discretos, no tienen la imagen del niño Mion durmiendo en su cama, listo para orinarse. Estos en la caja, completamente de cartón, no dice más que este G, y son de Kimberly Clark, pero si los reciben, no se va a enterar, son unos guacamas. Cuando los abren, ya se ve que es el producto, dice, go get dressed up for bed, vístate para la cámara. Vamos a mojarla, enfiler de sabbets por la noche. Good Nights, number one, Nighttime Underwear, Excel, Fit Size, dice que le quedan las tallas 14 a 20 para niños, 18 viene siendo como 16, 18 hasta 32 de adulto, así que son muy grandes. Vamos abriendo en este mero, por acá, vamos a ver los dos diseños que traen, se ve que son los nuevos diseños, vamos a tomar un par. El diseño de rayas, que es muy parecido a los Dry Nights europeos anteriores, no los negros que están ahora, que son muy feos. Y el militar, parecido a la generación anterior de Good Nights, antes de que estuviera el de los planetas, el otro rayadito, este, es mi favorito. Uff, es muy grande, en serio. A los gorditos les va a venir muy bien, a mí simplemente se me va a ver más grande, el anterior me quedaba ya perfecto, este va a estar increíblemente bien. Un poquito más alto, y quizás me llegue al ombligo. Un poquito más alto, y quizás me quedaba, pero, acá atrás dice Back 2, atrás, misma tipografía en el rayado. También está muy bonito, tiene el diseño de calzoncito, se retruza. Ese también, pero, con su supercamuflaje militar. Pero solamente busco dónde están hechos. Yo supongo que en Estados Unidos. No, es distribuido en Estados Unidos. Pero dónde están hechos, aquí está. Hecho en Estados Unidos, con materiales domésticos importados. Muy bien. La calidad, como siempre, es superior, los elásticos. No me gusta que tengan el, este rompe fácil. Supongo que es para cuando tienen niños. Este, con necesidades especiales, no les pueden tan fácilmente parar. Al costado, tiene que ser, marcando, rompe de los lados, se retira. Ok, la calidad, sí, ya está muy bien. El olor, como siempre, no huele en la nada. Como otros, que tienen unos olores químicos, a papel, horribles. Las barreras anti-escubrimiento, tiene dos reales. Acá por dentro, bien pegada a la pierna. Y otro, un poquito, unos centímetros más abajo. Estos no tienen un indicador de humedad. Los otros tenían un cuadro horrible aquí, que no servía de nada. Bueno, aquí podríamos decir que sí tienen un cuadro raro. Una mancha blanca, más o menos a la misma altura. No, no es como antes. Bueno, espero que les haya gustado esta primicia para México y Latinoamérica. En Indonesia ya me habían ganado hacer esto. De más baja calidad, por supuesto, este video. Era aquel video. Súper chafen. Vamos a los abrió. Para analizarlos y disfrutar lo bonito que están. Están muy bien. Si quieren verme a usarlos, Instagram. Ya saben. Pull.ups.power Gracias por ver este video. Adiós.